La vida es simple. Raciones individuales de azúcar, raciones individuales de leche, de mantequilla, bandeja de pollo al cordón bleu para microondas, champús y cremas suavizantes, muestras de enjuague bucal, diminutas pastillas de jabón. Las personas a quienes conozco en cada vuelo son mis raciones individuales de amigos. Entre el despegue y el aterrizaje es el único tiempo que compartimos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! En vivo, soy la vida actual mecanizada, soy de haber Himat item a menu en la risada. Og неё es nada para que no pese monada, en donde a nadie esta aquí co'a bocacerada. En este sistema de enriquecás impobres, los problemas se deben al sobre. Estás en el ciclo del estrés, i sea saludero y no lo es. Oh... TOPRESIÓN ¡Bienvenidos! Jodiendo, pagando, rezando, cagando, estudiando, currando, humillando, pensando Ya le importa lo que hagas, tus lationes están contadas Han nacido por ello, nacido marcado, nacido follado, está condenado Son humanos, un humano programado AUTOPRESIÓN AUTOPRESIÓN ¡Es la puerta del dictador! AUTOPRESIÓN AUTOPRESIÓN ¡Es la puerta del dictador! ¡Es la puerta del dictador! ¿No valería que te llevas? ¿No valería que te quites luchos? ¿No valería que te apubar? No vale que te pierdas su vida No vale que te dejes de luchar No vale que te pierdas su vida 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 Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Falsa, cultura, fascista Sabe lo que tú quieres, no te clavo ya Y cree y pesa que algo va a cambiar Son los mismos perros con ditito collar Pintar Del color que les conviene Tapando otros colores, engañando a toda gente Anular, exterminar, llamas a cerebran Fútbol y concurso son tu arma mortal Yo me opongo A toda esa comedia, los palacios delante De los políticos de mierda Sentir, vivir, de las cosas son así Matando fatimos baratos y yo me quiero marchar de aquí ¿Para cuándo se usará la razón? Usa mala cabeza, usa mal corazón ¿Para cuándo se usará la razón? Mis venas respiran la revolución VAMOS 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 Mis venas respiran la revolución VAMOS REVOLUCIÓN VAMOS Mis venas respiran la revolución Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo VAMOS Y pensar, y pensar ya, chiquem Wharton Por toda la cabeza, vengan porque ella luchan Y pensar, y pensar ya, chiquem Wharton Y pensar, y pensar ya, chiquem Wharton VAMOS VAMOS Mis venas respiran la revolución ¡Vamos! ¡Revolución! ¡Vamos! Mis venas respiran la revolución Mis venas respiran la revolución Más, vacita cabrón, vamos a por ti, escúchalo Seguiremos luchando desde aquí Más, vacita cabrón, vamos a por ti, escúchalo Gracias por ver el video.